Aleluya Aunque en ese mundo No tengo riqueza Ni reinos mundanos Y yo te seguiré Aunque en ese mundo No tengo riqueza Eso es, alza tu voz iglesia Y yo te seguiré Yo te seguiré Eso es, alaba Dios Allá está la presencia Y yo te seguiré Lo cantamos, la voz del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Y alabamos a Dios Y adoramos a Dios Juntamente con la edupación Ministerio de Alabanza La voz del Espíritu Santo Cantemos iglesia Cantemos iglesia Unamos nuestra voz Aunque en ese mundo Eso Que bonito Yo te seguiré Una sola voz Una sola voz Dice Aunque en ese mundo Aunque en ese mundo No tengo riqueza Tu reina Tu reina Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Te seguiré Yo te seguiré Te seguiré En medio En medio de lucha En medio de prueba Adelante Adelante Mi reina Mi reina Mi reina Yo te seguiré Aunque en ese mundo Aunque en ese mundo Aunque en ese mundo Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Te seguiré En medio de lucha Gracias Dios amado Aleluya Hermanos, hermanas Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante La obra de Dios En los momentos difíciles En los momentos difíciles En los momentos difíciles En los momentos de lucha del pueblo Aleluya Aleluya Que vive en esta noche iglesia ¡Gracias!